Hola chicos y chicas, mi nombre es Joana Rincón, soy pastelera de dulcemente, el día de hoy quiero enseñarles a hacer un flan de manzana que pueden realizar en el horno microondas, los ingredientes son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer, tomamos una olla, vamos a poner la leche, vamos a agregarle dos astillas de canela y la vamos a llevar a fuego, solo queremos calentarla para que suelte el sabor de la canela y tengamos ese sabor marcado. Mientras eso está ahí, vamos a tomar la manzana, vamos a pelarla en cuadritos ni muy pequeños ni muy grandes, la idea es que las podamos sentir cuando los estemos probando. Y por acá ya tengo una, para que sea una idea más o menos cómo, sean trocitos que puedan sentir cuando lo estén probando. Mientras tanto, vamos a tomar por acá un bowl, vamos a agregar los huevos. Y los vamos a batir. Vamos a agregar la leche condensada. Vamos a agregar la leche condensada. Y lo volvemos a batir para integrar todo. ¿Qué toque integrado? Es muy importante siempre que utilicemos huevos y algo que tenga azúcar o leche condensada, batirlo, si no lo vamos a utilizar en el momento, para que no se nos empiecen a secar los huevos. Y no nos vayan a quedar pedazos de huevo crudo. Vamos a mirar cómo va nuestra leche. Como les decía, la idea es solo que caliente para que la canela pueda soltar el sabor. Vamos a bajarla. Y la vamos a dejar acá mientras tanto. Realizamos el resto. Vamos a poner a calentar un sartén. Es muy importante que esté a una temperatura alta, porque lo que queremos es saltear la manzana para que coja un sabor caramelizado y un color caramelizado, pero no queremos que se cocine el todo. Vamos a esperar a que coja un poquito de temperatura. Pueden utilizar cualquier manzana que guste. En este momento vamos a utilizar manzana verde, porque me gusta ese sabor cítrico que le aporta a las cosas. Vamos a agregar la manzana. Y vamos a agregarle un poquito de azúcar. Vamos a ir mezclando. Como les decía, la idea no es que se nos queme o se nos cocine el todo, solo queremos que tenga como esa costra caramelizada. Mientras tenemos eso ahí, vamos a incorporar. A la mezcla que teníamos de leche condensada y de huevos, vamos a incorporar la leche que teníamos con canela. Sin incorporarle la canela. Entonces la dejamos ahí. Y empezamos a mezclar. Es muy importante que estemos pendientes de que la manzana no se nos vaya a quemar, porque le aportaría un sabor amargo a nuestra preparación. Vamos integrando. Ahí ya va quedando todo compactito. Queda una mezcla homogénea. Vamos a reservar. Vamos a revisar nuestra manzana. Si se dan cuenta, ahí ya empieza a tomar color. Como les decía, yo soy pastelera de dulcemente. Somos una pastelería creativa. Tratamos de manejar siempre productos que no tengan tantos conservantes. Trabajar con productos frescos, fruta fresca. Y respetar mucho como los sabores que eso le pueden aportar a todos los postres. Digamos que eso es algo que nos caracteriza mucho. Porque es aprovechar todas esas frutas que tenemos en Colombia, que a veces no conocemos. Vamos a dejarla ahí otro poquito. Como esta preparación la vamos a realizar en un horno a microondas, vamos a utilizar estos moldes de silicona, que no necesitan que los engracemos. Además que nos aguantan temperatura y no tienen ningún problema. Pueden aguantar calor y frío y no les va a pasar absolutamente nada, que es el IA y es lo que buscamos. Pueden aguantar calor y frío y no necesitan que el IA y es lo que buscamos. Ahora vamos a hacer un caramelo. Vamos a ponerle el azúcar en el mismo caldero y vamos a agregarle agua. Vamos a dejarla ahí hasta que empiece a tomar color. Vemos que aquí hay como un color ámbar para que no sea amargo, pero sí tenga ese sabor a caramelo agradable. La vamos a dejar ahí. No lo vamos a remover, lo vamos a dejar ahí mientras el agua se empiece a evaporar y así mismo empieza a tomar color el azúcar. Como les decía, como queremos lograr un caramelo, no debemos moverlo, debemos dejarlo ahí, que el agua se empiece a evaporar y que ella empiece a tomar color solita. Como les decía, la idea es que empiece a tomar como un color ámbar, un color amarillito y así vamos a saber que ya está el caramelo. Vamos a dejarlo un minutico más mientras se termina de tomar más tonalidad. Y vamos a servirlo en los moldes directamente. Vamos a agregar, vamos a acomodarlo para que nos quede en toda la superficie, ya que quede bien esparcidito por toda la superficie del molde. Luego de eso vamos a agregar la manzana, la que ya habíamos salteado, la vamos a poner por encima. Que quede bien, cubertito. Siempre que quieran hacer esto tengan precaución con el caramelo, ya que es casi como si no tuviera aceite. Entonces siempre tener todo despejado, poder trabajar bien, pues para evitar accidentes. Y ahora vamos a proceder a servir nuestra mezcla. Nos lo llenamos completamente. Vamos hasta ahí. Y lo vamos a llevar al horno microondas 7 minutos. A los 7 minutos lo vamos a revisar. Y si le hace falta más tiempo, le ponemos más tiempo. Sabemos que está porque el flan va a empezar a desprenderse del molde. Lo vamos a hacer. Listo, ahora vamos a revisar cómo están, vamos a sacarlos con mucho cuidado. Como les contaba, uno sabe que ya están porque se despegan solitos del molde, esa es la manera de saber que ya están. Pueden desmoldarlos automáticamente o pueden esperar darle reposo en un frío, en una refrigeración, o pueden dar reposo por ahí de 15 a 10 minutos para que los puedan desmoldar. Vamos a desmoldar el primero. Y vamos a desmoldar el otro. Y así queda nuestro flan de manzana, eso en un microondas. Espero que les haya gustado mucho la receta, mi nombre es Joana Rincón, soy pastelera de dulcemente. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Trocitos de Amor Comestible, o en Facebook como Dulcemente Amor Comestible. Gracias. 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 Gracias por ver el video.